Aitor, bienvenido a esta casa tuya. Muchas gracias. Bueno, antes de nada, ahora hablamos del acto. ¿Qué recuerdos te traes, esta ciudad deportiva, este campo que lo tenemos en frente, en el que tantos han entrenado y entrenado, tantos han subado? Muchísimos, muchísimos recuerdos. No había tenido ocasión desde el verano pasado de volver a Sevilla y yo desde que he aterrizado. Pues todos son recuerdos y muy buenos recuerdos. Yo siempre he dicho que estos cuatro años fueron una etapa muy importante en mi vida. Personal y profesionalmente. Y bueno, pues, excepto que he entrado al parking por otra puerta, el resto está todo igual. Exactamente igual. Y son muchísimos, efectivamente, muchísimos recuerdos. Y como digo, en su mayoría todos muy positivos. Yo creo que eso es lo mejor de un futbolista, ¿no? Cuando saláis de un sitio, porque los futbolistas sois profesionales y tenéis que militar en diferentes clubes a lo largo de vuestra carrera. Cuando salís de un club y dejáis la puerta abierta, venís de nuevo, los aficionados te paran por la calle, te piden autógrafo, te muestran su cariño. Es lo mejor, dices, tengo la conciencia tranquila. Lo he hecho muy bien y me he entregado por estos colores. Cuando, ahora que son mis rivales deportivos, me lo reconoces, ¿no? Sí, hombre, en ese sentido siempre me fui. Yo, bueno, he estado en varios vestuarios. Y, bueno, yo creo que al final el atleti, lógicamente, pues yo es donde crecí. Pero, sin duda, Sevilla ha sido una etapa para mí, como te decía antes, fundamental. Y siempre he sentido ese cariño, ¿no? Cuando estaba y cuando me marché, ¿no? Y cuando he tenido que volver, como dices, por las muestras. Entonces, en ese sentido, sí, me he considerado un jugador querido para ellos, respetado. Y que, bueno, pues que, como dices, ¿no? Siempre que vengo, pues es un motivo de alegría el reencuentro con recuerdos o con todas las personas que rodean el sevillismo. Bueno, ¿qué te queda? ¿Qué rasgo de su personalidad destacarías de Antonio Puerta, amigo y compañero? Pues yo creo que son muchos. Son muchos porque, por un lado, en su faceta profesional, pues era un ejemplo de punto honor, de entrega, de constancia, de sacrificio, de trabajo. Además de sus cualidades, ¿no? De talento y su calidad técnica. Y como compañero y amigo, pues eso, siempre una simpatía, siempre positivismo, siempre generosidad, solidaridad. Son muchas cosas y, bueno, desde el convencimiento que era así. No es perogrullo ni quiero ser recurrir a tópicos, ¿no? Es la realidad, es la suerte que tuve de vivir en esos cuatro años como amigo y compañero de Antonio. Añitor, muchísimas gracias. Buen viaje de vuelta. Muy bien, muchas gracias.